Amigas y amigos, les saluda Enrique Hoffman. Es un placer presentarles todo el poder del DJ que hace mover al mundo. Con ustedes, Néstor Rivera, DJ Élite. Contigo, Lola. Llega el Strixion. Cuenta locura que tengo la mente para cuando los a bailar y a gozar, así que... ¡Sacúdese! Yo quiero bailar contigo, ay, Lola. Yo quiero bailar contigo, ve y díselo a tu mamá. Y cuando yo te enamore, cuidado, no diga nada. Que yo no tengo la culpa, ay, Lola. Contigo, Lola, yo quiero bailar para que todo tu cuerpo poderlo tocar, goza en este ritmo que está de moda. Un rostico a pie, otro echándole, Lola. No, no, mires la hora, la fiesta comienza, gozémosla toda. Escucha este ritmo, esta melodía de los hijos de la calle junto a... Yo quiero bailar contigo, ay, Lola. Yo quiero bailar contigo, ve y díselo a tu mamá. Que yo no tengo la culpa, ay, Lola. Llegaron la nena, la pista está llena, cuidado con Cheo, nada le da pena. Con Joe, a con Leo, este ritmo llegó, aparte de Cheo. Quiero ir con Joe, seguimos gozando, seguimos bailando. La rumba encendida y Lola vacilando, bajando y subiendo su cuerpo sensual. Que todos los hombres sean copas. Yo quiero bailar contigo, Lola. Yo quiero bailar contigo, ay, Lola. Yo quiero bailar contigo, ve y díselo a tu mamá. Y cuando yo te enamore, cuidado, no diga nada. Que yo no tengo la culpa, y Lola. Siguiendo el relajo, algo se ha parado. No hay llamo en el cuerpo, Lola me ha causado. Ese cuerpo ardiente que tiene esa chama que todos los hombres... Con ella quiero bailar, y todo su cuerpo poderlo tocar, abrazar ni besarla. A todas horas ya los hombres celosos. Yo quiero bailar contigo, ay, Lola. Yo quiero bailar contigo, ve y díselo a tu mamá. Que yo no tengo la culpa, ay, Lola. Esto está bueno, los panas llegaron. Mira a las nenas que se derrafaron. Ponte las pilas que he llegado yo con el que no hip hop. Que siempre mandó. Lola lo bailó, la pista llenó. Moviendo tu cuerpo, con todo acabó. Sigamos ahora en la improvisación, mandando a la gente. Yo quiero bailar contigo, apretadito. Ay, allá está en la oscuridad, apretadito. Y así contamos los dos, apretadito. Cuando te diga yo, cuando te diga yo, apretadito. Ahí. Oye, mano, ¿qué pasa, chon? Mira franco de esto. Yo no sé, pero mucho le gustó. Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó. Y bueno, es que yo a la chica le canto con mucho amor. Porque quiero que se peguen en este ritmo con sabor. La lluvia matigosa cuando yo he estado a día. Pero a mí se me me acota cuando estoy con Sofía. Con Sofía también. Yo creo que conocía. Pero una dice a ti que yo sé que es la novia mía. Y cuando estamos solitos, solo para disfrutar. Yo le digo al oído, Lola, te vas a pegar. Y cuando estamos solitos, solo para disfrutar. Yo le digo al oído, Lola, te vas a pegar. A pegarte la emoción, yo diría la sensación. Que los hijos de la calle, junto a Cheo, le tosó. Le tosó una explosión en todo su corazón. Que sus piernas y su cuerpo solo, solo se movió. Con mucha facilidad, mano con dificultad. Y los hijos de la calle te la vienen a brindar. Apretaíto, 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 apretaíto. Vamos los dos, les paliza, en la cañada. Apretaíto, apretaíto, apretaíto. No, mami, no, no, sí, entonces, muévete. Mueve la cintura hacia abajo y hacia el centro. Muevela como lo lavo, si no, lo lamento. Mueve la cintura hacia abajo y hacia el centro. Muevela como lo lavo, si no, lo lamento. Mueve la cintura hacia abajo y hacia el centro. Muevela como lo lavo, si no, lo lamento. Mueve la cintura, o si no, lo lamento. Cachete, bichito, conmigo, a bailar, sin parar, a bailar, sin parar, a bailar. Cachete, a bailar, bichito, a bailar, conmigo, a bailar. Cachete, sin parar. Cachete, si bailas cachete con cachete, bichito con bichito y ombligo con ombligo. Así me animo yo contigo, bailar contigo si tiene motivo. Porque si juntamos los cachetes, juntamos los bichitos y juntamos el ombligo. Moviendo si se siente lo lindo, bailando si se siente divertido. Bailamos cachete con cachete, juntamos los bichitos y ombligo. Movemos conmigo con ombligo, y si no, juntos, juntos todos los seguimos. Y que casi salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar. Y vez se sentimos todos allá, todos allá, todos allá ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí voy nuestra mala fama, el tiburón no está de la imitación Dime si son latinos 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 La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama ¡A más sabrosura, baby! La fiesta no se quiere pa' nada ¡No se quiere pa' nada! ¡No se quiere pa' nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Who de hell is that? ¡Who the hell are you? ObjectO1, destinations Channel Sp Incorporated flavpug 走吧 stop 옷 sc ida ¡Suscríbete al canal! 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 manera, es que si tu no me entiendes ni te imaginas como yo puedo quererte, si estas a mi lado me siento enamorado queriéndote una vez mas De que me sirve adorarte, si lo que quiero es amarte, pero de que me sirve quererte, si la verdad es que tu no comprendes, que quiero tenerte a mi lado, una vez mas para decir que te amo, y que sin tus ojos me vuelven loco, pero yo grito de amor, y quiero decirte Que te quiero cada día mas, que te digo que una vez mas que sin tus besos, ya no puedo mas, que por ti se que no lo esperas, un año, un siglo, un eterno y la peor regrese, te lo pido cada una vez mas, no voy a vivir yo, nadie como tu mi amor, mi cielo, esa eres tu, lo importante es que todavía te espero, ya se que te conocí, solo se que te quiero Muchos veces y manches, entenme otra vez, vamos, baila bien que te quiero tener, me siento profundamente enamorado, es necesario que estés a mi lado Quiero que nunca me dejes, y que vuelvas a quererme, quiero que me llenes de besos, de besos que sean sinceros, si no haces lo que te pido, dame permiso para que pueda yo hacerlo, llenarte de besos, de besos inmensos, llenarte de amor, que quiero decirte Que te quiero cada día mas, que te digo que una vez mas que sin tus besos, ya no puedo mas Tienes nos dicen que no he esperado un año, un siglo, un eterno y la peor regrese, te lo pido ya, una vista de Venezuela, caño ciega Me hablaron de una fiesta que solo era de damas, un tipo de esas fiestas que se hacen en pijama Todas las mujeres se irían a arrugiar y yo busque la forma de poder entrar Primero agarré la peluca, que si lo sabes, ahora me dejes gusta Con periódico rellené mi pecho y pareció una mujer con hermoso cuerpo los zapatos Me los tuve que comprar, nadie me los quería prestar Mi madre, que me estaba observando, me dice ¿Qué te esta pasando? Nada, voy de una fiesta de nenas, a buscar la mas que se menea Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprendan Buscando la mujer, que mas se menea Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprendan Buscando la mujer, que mas se menea Buscando, buscando, nada mas que se menea Buscando, buscando, nada mas que se menea Salí a la calle rumbo a mi auto, y un tipo me estaba mirando Me dice, que mami mas buena, esa es chichura, si que la menea No le hice caso y seguí hacia el auto, y el tipo La menea, tuve que para mi enseñarle el bolero Para que viera que soy un hombre verdadero tan fuerte Fue la sorpresa, que se cayo como plato de la mesa Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprendan Buscando la mujer, que mas se menea Buscando, buscando, nada mas que se menea Buscando, buscando, nada mas que se menea Ok, ahora con las nenas que mas se menean Con la mano en la cabeza y la cintura A la cuenta hacia abajo Un, dos, tres Abajo, 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 abajo Ok, nuevamente con esas chicas sexy Despacito, con la mano en la cabeza y la cintura Y como dices Arriba, 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 arriba Y otra calle Mueve, mueve, tu cintura y no te pares Porque uno se cura y yo se que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue Va montado mami de ese mulo Arriba la mano Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todos tigirimundache A mover la colita Mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita Y pa, 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 pa Para las pistas hombre y mujeres Mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Igual como hace quien conmigo lo juegue Y no se que te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el modo mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta Mueve Te gusta Mueve, mueve Te gusta Mueve, mueve Te gusta Mueve, mueve Te gusta Mueve Desde Maracaibo Mezclando Néstor Rivera Nada lo compara Pa que goce con Sandy Papo Pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento ¿Dónde vas? Lo siento Y DJ Sígueme la música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo Pa' al centro, pa' adentro Me guiando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella Y pa, pa, la, la, pa Una estrella Yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba Y junto a mi también sí Te encuentro en la mapada Ven y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta 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 el mueve, mueve ¡Que gusta! ¡Mueve! Esto es el Zipac, pues Andesí Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza Fue ni nada peligroso, canto hip hop, pero en día aunque ahora sea el único Calma, calma, que no es pan del cúnico Papo, con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, y aunque no sea de los sabrosos Del verenco revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura ¡Ajá! Pero con Coco La roca, pero no te vuelvas loco ¡Soy mi party over there, over here! Y aquí yo ¡Hey yo Sandy! ¿Qué pasó? ¿What's up? ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar ¡Todo el mundo en pie! ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar ¡Eso es la única que! ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar ¡Hey, papo, bebé! ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar ¡Hikiri, ho! ¡Hikiri, ha! Ahora yo de ti me río y grito ¡Ja, ja, ja! Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un micrófonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito ¡Sorpresa! Fuiste tú la que llamaste Poseaste, hiciste señas Pitaste, te arriesgaste Y jugaste este apotete a Sandy, papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con MC Papu y Sandy así ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es MC Papu y Sandy y sí ¡Hey! ¡Hey! Es hora de bailar ¡Mambo! Tengo en mi carro pacientemente Que chica más sexy Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tato Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tato Llegamos a un restaurante Con estilo bien casual, bonito y elegante Quiero ser el causante Y una noche especial para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después a mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta que ella era una interesada Pero no me importó Lo que ojo existió Manei por luz Nadie la resiste Le dará un buen premio Para que la conquiste En su tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Y la piropean hasta policía Los hombres la miran Porque si quieres Tengo una chica Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tato Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, tato Sexy, I know you like it Sexy, I know you like it Sexy, la vi en la calle Me acerqué un poco Para los detalles Pregunté su nombre Y me dijo Sexy, vuelvo de Coca-Cola Y el sabor de Sexy En mi mente Ay, que buena estaba Creo que encontré Lo que yo buscaba Le dije salimos Contestó a donde Porque tú todavía No me das tu nombre Se llama Sandy Y me dijo el MC El que siempre anda con papu Y le dame hasta que sí Sexy, está bien Llámame a las 8 Y yo lo quito Por comerme ese bizcocho Ok, la llamé Y me bañé como un boli De una pinta del día Y un cajé bien sólido Llegaron papu y Sandy Y nos vamos a gozar Con la chica Sexy, la buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Sexy, la buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, la dos Que chica sexy Que chica sexy Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela En candela Here we come once again Aquí vengo de nuevo No quiero nada viejo Vengo con uno nuevo Hot, caliente de people La gente Sandy, papo Y mi ritmo está presente Good, vuelve bien bueno Sabroso, you wanna be down Pequeño, revoltoso Es que estoy dedicado Para crear la bulla Cuyaca, bullaca Sin que el disco se concluya Mi gente, the people from downtown Midtown They wanna be with the soul They wanna be on the town Donde está caliente La música está buena La gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente, evita que yo pare Y no siga Van a gritar por mí Para que yo prosiga Hello, you hear me? Hello, me escuchas I know you want my autograph Pero la gente es Gucci If you wanna get high Tienes que hacer la fila No jugo, cerveza Pero toma tu tequila Cuidado, si me quema Porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado, si me quema Porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado, si me quema Porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado, si me quema Porque tú estás prendido en candela Yeah En candela Órale pues, ¿qué pasa manito? A esa tipa que está al frente Ve y agárrale un brazo Que se ven bien bonitos Y así la gente cree Que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente No creas que ese es el tipo El que aquí está presente Estándito a buen sim Spike también aquí Más por sí, pro no Tau Continúo, cantando a dúo Los pimpinelas ¿Quién es? Soy yo el que enciende La vela de la claridad Pues en mi fiesta No hace falta electricidad Para ver la novela Soy un genio Como Luther King, Mexico, Mandela No vayas con Pamela Te doy una vela Me provocas Y pleno todo esto en candela Yeah Come on, come on En candela Cuidado, si me quema Porque tú estás prendido en candela Yeah Cuidado, si me quema Porque tú estás prendido en candela Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela En candela Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela Cuidado, si te quema Porque tú estás prendido en candela En candela La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive y lo que pasa a diario Muerte, tardado sin ningún detalle Las fuerzas del mar dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día Y cuando la pega Que no tienen un trabajo Uno va a una escuela Que vive en su vida De que se conduele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo pagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos 10 y no miremos a 100 Y con el todopoderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar Porque no hay miedo Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar Porque no hay miedo Música 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 Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Y mirando hacia el futuro Con muchísima alegría Seguro Santa y Papu van a hacerte compañía Que son en las maracas Oiga la algarabía Raemos la fiebre Santa y Papu manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba huele pega Y que todos digan Y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar Porque no hay miedo Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar Porque no hay miedo Música Seguimos Que si seguimos Que esta huele pega Eso es lo que yo declaro Y nunca paro Aunque la luz este roja Soy un profesional Y hago lo que se me antoja Voy rápido Sigo sin pagar peaje Y a Simón Bolívar Yo le hago un homenaje Seguimos bailando Lo echamos gozando Y eso nos está acabando Así que pégate Muevete No te vayas Quédate Busco una niña buena Y con ella remeneate De nuevo Sandy Con la música de moda Sigue bailando así Y de seguro que habrá moda Pero invítame No me dejes solo en la casa Busca a casa de mi papá Para ver que es lo que pasa ¡Gloria! Cantándote con emoción ¡Gloria! A ti te he dedicado esta canción Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para ver que no hay muido Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para ver que no hay muido Mezclando Néstor Rivera El DJ Oe, oe, oe Bueno pa' bailar Oe, oe Bueno pa' gozar Oe, oe Bueno pa' bailar Oe, oe Bueno pa' gozar Música La gran sensación Otra vez con mi canción Y una nueva audiencia Con mucha emoción Pues yo traigo fiesta Todos gritan ¡Sí! Es primer impacto Porque ocurrió así Así que ¡Volveré! Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen Letras de Sandy Papo Música de Don Pavel Y es Pa' que te monte Pa' que te engruje ¡Cuidado si me pisas! Bueno me empujes Ni con la grúa De un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho ¿Cuánto trajiste? Vine con mucha alegría Dinero, mujeres, amor Mmm, ok Así es mejor Pa' gozar Traigo un ritmo contrayable Variable Un ritmo pegajoso Un ritmo bailable Somos los MC Yo empecé con mi C Soy papo Mucho gusto Estoy a su merced Saturday night I want to move my body Acosando Y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta Empezamos a rapía Y al rato Pusimos a la gente Apumpia Pues como vespas Y una buena vespas Toma Préstale tu jeva Papo pa' que se la coma Que traiga a su hermana Que deje a su hermano Que busque una amiguita Que yo le meto mano Pa' las mujeres Soy zorro No corro Socorro Muchachos Tráiganme mi gorro Esta noche Esta noche es para vacilar Beber, sudar Bailar Y gozar Hey, sí, Sandy, papo Sabe pa' que Pa' que goce con Sandy Papo Wee, wee, wee Donde están las mujeres Que no la veo Si aparece alguna Yo lo meneo Con el rico, el pobre El bonito, el feo Pati, cap, con pan Mira donde van Y ahora grito Como un capitán Capitán, capitán Que sube la marea Esta chava de aquí Si usted no lo menea yo Mira como todos van Bailando Mira como todos están Comando Mira como todos van Cosando Mira como todos Quiero volver a empezar Como Marimar Que hora es Hora de bailar Y traigo la bomba Como Vico, un doño Y el que no baile aquí Yo le grito Hey, oh, eh, oh, eh Bailando Bueno pa' bailar Tomando, eh, oh, eh Bailando Bueno pa' gozar Tomando, eh, oh, eh Bailando Bueno pa' bailar Tomando, eh, oh, eh Bailando Bueno pa' gozar Hey, sí, Sandy Papo Pa' que baile con Sandy Papo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!